Tenemos también con nosotros a don Daniel González Morales, director insular de modernización y nuevas tecnologías del Cabildo del Hierro hasta agosto de 2019 y actualmente director insular de modernización del Cabildo de Tenerife desde septiembre de 2019. Cuéntanos, ¿cuál es tu experiencia con esto de la transparencia en tus instituciones? Bueno, antes de nada agradecer al comisionado la invitación que me ha hecho. Bueno, como ven tengo un poco de doble personalidad. No soy Berta, soy Daniel, ¿vale? Y no les voy a hablar del Cabildo de Tenerife, del que soy director insular de modernización, sino del Cabildo del Hierro, del que fui director insular de modernización en el 2018. Entonces, para un poco centrarnos con esto de tanto gorrito. A ver, cuando empezamos el proyecto en el Cabildo del Hierro, nos tropezamos con que teníamos una nota en el 2016 de 0,7. Entonces, lo primero que nos plantea, la evaluación ya estaba hecha, 0,7. Clarísimo. Entonces, lo que nos planteamos es qué hacer a partir de ahí. Y lo primero que trabajamos fue un plan de un proyecto. Vamos a ver qué es lo que hay que hacer, vamos a hacer un cronograma de las tareas que hay que hacer, vamos a nombrar responsables de lo que hay que hacer, vamos a tener un documento formalmente aprobado de un proyecto. A veces con el tema de la planificación, no, pero claro, es que... No, mira, eso en un mes te lo tienes listo y te ayuda muchísimo. Ese proyecto, además, estaba marcado en un plan de modernización mucho mayor. Se aprobó un plan de modernización del 2018 al 2021, que todavía está en ejecución, estamos ahora mismo en el segundo año. Ese plan de modernización lleva treinta y pico proyectos. Uno de ellos es el proyecto de transparencia. También es importante la relación que tiene transparencia con el resto de la gestión de la casa. A veces se influye, porque si no tenemos, por ejemplo, sistemas de gestión, pues a veces es más complicado. Entonces, yo creo que es importante planificar las acciones que vamos a hacer, tener un documento. Es importante, ya lo han comentado los compañeros, el liderazgo político. Y para eso, lo que se hizo en el caso del Hierro fue comprometer al Consejo de Gobierno. El plan lo aprueba el Consejo de Gobierno, los consejeros. Luego ya se comunica a los empleados públicos, pero los responsables de que la transparencia se tire para adelante no es el director insular de modernización. Son los consejeros de cada una de las áreas. Eso también yo creo que hay que insistir bastante. Otra cuestión que puede ser interesante de cómo lo planteamos fue respecto a la norma. Casi todos tenemos reglamento de transparencia. Bueno, es una buena práctica tener un reglamento de transparencia. Y cuando nos planteamos el reglamento de transparencia, nos planteamos que realmente fuera útil para los empleados públicos y para los ciudadanos. Efectivamente, ¿qué información se iba a publicar? Pues nada, cogimos el reglamento de transparencia que tiene publicado la FEM. Cuando fuimos a la parte, digamos, de publicidad activa, nos tropezamos con que era muy genérico. Lo que tenía escrito era lo de la ley nacional, que no aclara mucho, es bastante vago. Luego teníamos la ley autonómica, que es más concreta. El Cabildo, la ley de Cabildo, que tiene bastantes artículos, mucho más concretos. Al final lo que hicimos fue volcar en el articulado de la publicación activa las obligaciones del propio índice de transparencia de Canarias. Era lo más concreto que teníamos y lo que más ayudaba a los usuarios, a los empleados públicos, a saber qué se publicaba. Pues el propio índice por el que nos evalúan. Yo creo que esa es una buena práctica, está publicado, por si alguno quiere verlo. También se incorporaron, se empezó a trabajar, pero es verdad que no lo acabamos del todo. Cuestiones abiertas, por si alguien quiere indagar, sobre, por ejemplo, el tema de los tiempos en que se tiene que publicar la información. Hay bastante vaguedad en eso. Ahora, muchos portales hemos cogido y nos hemos cargado a todos los... el equipo de gobierno anterior y hemos puesto el equipo de gobierno nuevo. ¿Tenemos que hacer eso o tenemos que mantener el equipo de gobierno anterior diciendo que es un histórico? No está nada claro, ninguna norma. Bueno, yo creo que es un tema abierto que hay que trabajar un poco. Ya lo han comentado. El tema de la transparencia para que salga adelante tienen que ser los propios empleados públicos, los que incorporen la transparencia en sus procedimientos. O sea, una tarea más del procedimiento administrativo que estés tratando es publicar lo que sea. Estoy haciendo un contrato menor, pues cuando acabas el contrato menor, publicas el contrato menor. Estoy haciendo la adjudicación de subvenciones, pues cuando acabo de hacer el decreto de subvenciones y me lo firman, publico el... Y eso lo hemos logrado bastante. La verdad que estamos bastante contentos con... Efectivamente, como dice el amigo Manolo, hay que estar dando caña ahí detrás, ¿no? Siendo pesado. Pero cada vez hay más gente que asume la publicación de la transparencia como algo normal dentro del procedimiento administrativo. Yo creo que es un tema que hay que trabajar. Hasta aquí lo que hemos hecho. Cosas que tenemos redactadas en el plan y que todavía no se han hecho, que quedan pues para este año, el nuevo director que se incorpora la próxima semana, pues tiene nombre de trabajo, les comento lo que uno. Hacer entendibles los datos por los ciudadanos. Todos publicamos los presupuestos. ¿Alguien entiende los presupuestos? Cojanse ustedes el mamoteto de presupuestos de otra administración pública, intenten... Y somos empleados públicos. Intenten de ahí sacar conclusiones de algo. O sea, está pública la información, pero como si no la tuviera. Porque el ciudadano no entiende aquello. De hecho, incluso a los empleados que no trabajan en la parte más, digamos, de contable asociada a la parte presupuestaria, pues incluso le cuesta el de su propio organismo. O sea, tenemos que trabajar, explicar qué es lo que se publica, qué es el dato que se publica, qué sentido tiene, en un lenguaje entendible para el ciudadano. Eso todavía lo tenemos en el DEBE. Tenemos en el DEBE también el tema de la publicación de los datos abiertos. O sea, publicamos PDF. Vale, bien, podemos entenderlo nosotros, pero realmente la utilidad de todo esto de la transparencia es que tengamos datos que puedan utilizar los ciudadanos. Y esos son datos en formatos electrónicos, en formatos reutilizables que puedan tratar. Bueno, pues hay un paso todavía que tenemos que dar en ese sentido. La automatización, que ya varios compañeros lo han comentado. O sea, bueno, en algún momento tenemos que dejar de dar la lata al resto de compañeros y que desde los sistemas de gestión de los procedimientos se vuelque la información que se tenga que publicar. ¿Vale? Bueno, pues ya se ha hecho alguna cosita, pero bueno, nosotros por lo menos el cabildo de hierro todavía es un DEBE que tiene para los próximos años. Y yo creo que, y esto también se ha comentado, el tema de la cultura administrativa, digamos, o el cambio de la cultura administrativa e incorporar la transparencia como parte de la cultura administrativa. O sea, todavía nos tropezamos, aunque ya cada vez menos, y la verdad que las transparencias han ayudado a ello, nos tropezamos con funcionarios que en mi base de datos, incluso con altos cargos que plantean, no, vamos a publicar el registro y no sé qué. No, no, eso es como los voy a publicar. O sea, esos datos son de la sociedad. Y a no ser que haya un problema con la protección de datos, de resto es que prácticamente tenemos que tener el chip ese de ir con la transparencia más allá de lo que le dice la ley. La ley dice que publicas una serie de cosas, vale, pero una vez publicada esa información, tenemos que ir mucho más allá. O sea, realmente la información que maneja la administración pública es propiedad de la sociedad a la que presta los servicios. Muchas gracias. Bueno, perdón, y se preguntarán qué voy a hacer en el cabildo de Tenerife. Pues copiarme a mí mismo. Directamente. Muy bien, muchísimas gracias.